Nos encontramos en las salinas del Astur, ubicadas en la localidad de Punta Ambría, provincia de Huelva, observando una águila pescadora que sobrevuela los esteros, en los que hay doradas, lubinas, lenguados, corvinas, y está buscando un hueco entre esos hilos que están puestos precisamente sobre la superficie del agua, para que las aves que comen peces no se atiborren. Pero si esta águila se lleva una o dos piezas diarias, favorece que las poblaciones de peces se mantengan en buen estado de salud, puesto que van a ser peces que por algún motivo nadan con dificultad. Ahí vemos cómo está buscando, dando vueltas, ese hueco está localizando una presa, y se lanza, captura la presa y se va. Y una gaviota que se encontraba posada en un poste, persigue a la águila pescadora. La águila pescadora, por su parte, se va todo lo rápido que puede, teniendo en cuenta que al llevar una presa entre las garras, vuela con cierta dificultad, que aprovecha la gaviota para interceptarla, e intenta robarle la captura. Además, insiste, observamos claramente en dos estrategias muy diferentes de alimentarse. Por un lado, el águila pescadora, gracias a sus medios como las garras potentes, la visión, el vuelo, consigue capturar las presas, a pesar de la dificultad y de las trabas que suponen esos hilos. Y en cambio, la gaviota espera pacientemente en el poste a que el águila capture y ahora la acosa una y otra vez para intentar robarle la presa. Ahí vemos cómo se pierde en el horizonte, no sabemos qué ocurre al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!